Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Kylian Mbappé recibe la aprobación de Luis Enrique. Luego de una larga novela durante los últimos meses, el delantero francés volverá a las canchas con el PSG. El entrenador del equipo en rueda de prensa confirmó la presencia de Mbappé para el próximo partido. Ya los rumores de su salida y la misma historia de cada año llegó a su fin. El jugador disputará una nueva temporada con el cuadro parisino. Muy seguramente en los próximos meses, Mbappé busque una renovación mejor con el PSG y amenace con irse al Madrid gratis. Por otra parte, Luis Enrique se despide de Neymar. Esto dijo el entrenador. Al final, se ha llegado a una situación que creo que es favorable para todos. Quiero agradecer a Ney por su comportamiento, el tiempo que ha estado aquí conmigo y también los años anteriores. Es un jugador importante, de clase mundial y le deseó todo lo mejor para su futuro. El delantero brasileño llegó a París en agosto del 2017, con el título del fichaje más caro de la historia del fútbol por 222 millones de euros pagados al Barcelona. Hablando de otros temas, Sebastián Villa no fichará por el equipo turco Cacimpasa. El colombiano que tenía todo acordado con el club europeo, no jugaría en esa liga, por complicaciones al tema de la firma de su contrato. Según la prensa local, uno de los problemas más importantes para fichar a Villa fue el tema de la posible demanda de Boca Juniors. Cabe recordar que el equipo argentino apenas se enteró de su posible fichaje, compartió en varios medios que impondría una demanda sobre el jugador y su agente, puesto que sigue bajo contrato. No es agente libre como lo hace Saber Villa. De igual manera, Cacimpasa ha desistido de su contratación, no solo por los temas legales que se habría ganado, sino también por algunos cambios de última hora por parte del representante del futbolista. Por el momento el colombiano tiene unas ofertas desde Arabia Saudí, pero tendría el mismo problema. Siempre la demanda de Boca estaría presente, solo que a esperar cómo avanza su proceso. Cambiando de tema, James se volvió tendencia por una curiosa reacción que tuvo en el camerino. El colombiano que todavía no tiene mucha participación en Sao Paulo, conoció su puesto en el camerino, pero no le gustó para nada la foto que pusieron. Eso comentó el jugador. Es una cara muy seria. Yo soy un tipo con cara feliz, siempre sonriendo. Eso fue lo que comentó James en un portugués muy fluido. De inmediato, muchos hinchas en redes sociales se rieron de esta situación, pero también pedían más minutos para el colombiano. Según algunas fuentes, mañana cuando Sao Paulo se enfrente al Botafogo, James saldría de inicialista, solo que a esperar la decisión de Dorival. Hablando de otros temas, Jurgen Klopp explota luego de perder el fichaje de Moisés Caicedo, donde los Reds ofrecieron más de 100 millones de euros, pero el ecuatoriano escogió al Chelsea. Esto comentó el entrenador. No es que sea más difícil atraer a futbolistas, es que todo es más complicado ahora. Hay muchas cosas que son diferentes este año. Es muy difícil para un club normal estar al mismo nivel que otros equipos. Arabia Saudí no lo está poniendo fácil tampoco, y además nuestro mercado de fichajes cierra este mes, pero otros siguen abiertos. El dinero ilimitado es un problema. Es así, ¿qué podemos hacer? Estaría bien que alguien pudiera encontrar una solución o una regulación. Por otra parte, fue presentado el nuevo refuerzo del club inglés. Se trata de Wataruendo. El centrocampista japonés de 30 años e internacional ha sido presentado este viernes tras superar reconocimientos médicos en las últimas horas. Llega por una cifra que ronda los 20 millones de euros, y se une a los otros refuerzos para el mediocampo. Esto dijo el jugador tras fichar por los Reds. Se siente increíble. Y este es mi sueño. Siempre ha sido un sueño jugar en la Premier League y con uno de los equipos más grandes del mundo. Es un sueño hecho realidad para mí. Ya para finalizar, gente, Messi rompe el silencio tras su llegada al Inter Miami. El argentino en las últimas horas confesó varias cosas. Por un lado, dijo lo siguiente sobre la posibilidad de ganar el título de la League Cup. Sería increíble ganar el título, tanto para mí como para toda la gente del club, que siempre está apostando a seguir creciendo, a tener un cambio grande, a seguir siendo referentes. Creo que conseguir títulos ayuda mucho y sería impresionante. Es lindo como la gente del Inter viene a cada partido a alentarnos. Es un club muy joven de muy poco tiempo y conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos. Después de esto comentó lo siguiente sobre el Balón de Oro. En redes sociales no para el debate de quién merece más este trofeo, si Arlene Haaland o Leo Messi. Esto comentó La Pulga. A lo largo de mi carrera lo dije muchas veces. El Balón de Oro es uno de los más lindos a nivel individual. Nunca le di importancia, porque a mí lo más importante son los colectivos a nivel grupal. Tuve la oportunidad de haber conseguido todo. Después de haber conseguido el mundial, no pienso en ese premio. Para ustedes cracks, ¿quién debe ganar el Balón de Oro? ¿Messi o Haaland? Estaremos viendo sus comentarios. Por otra parte, esto confesó el 10 cuando le preguntaron sobre sus celebraciones, porque todas eran de superhéroes. Bueno, en realidad, mis hijos están de vacaciones, todavía no empezaron en el cole, así que toda la noche empezamos a ver una película de Marvel, de superhéroes. Y bueno, se le ocurrió a ellos que justo el otro día tenía partido y me dijeron, si hace un gol, poder celebrarlo de esta manera, de este superhéroe que estábamos viendo. Y como salió y se dio, seguimos con ese ritual. Y nada, cada vez que mirábamos una, tenía por obligación festejarlo con el superhéroe que habíamos visto. Messi además confesó varias cosas sobre su salida del PSG, su vida en Miami y el futuro que le espera. Y esas fueron sus palabras. Bueno, mi decisión pasó por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones, la cual lo pensamos y seguimos con mi mujer. Mis hijos también fueron parte de la decisión, la familia en general. Y la verdad que no pienso en todo eso, lo que voy a decir. Simplemente yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida. Y elegí en ese momento este lugar por eso, sobre todas las cosas. Y hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, por cómo va, sino por mi familia, por cómo vivimos el día a día, por cómo disfrutamos de la ciudad, de esta nueva experiencia y del recibimiento de la gente, que fue extraordinario desde el primer día, no solo en Miami, sino en Estados Unidos en general, porque nos tocó ir a Dala el otro día también de visitante, hice dos salidas con el equipo y el trato de la gente fue espectacular hacia mi persona. Así que agradecido y feliz del momento que estoy viviendo y sobre todo de seguir disfrutando de lo que me gustó toda la vida, que es de jugar y poder hacerlo de esta manera con alegría.